¡Ey! ¿Qué pasaría bien? ¡Joder! ¿Qué he dicho, tío? Bueno, ¿eh? ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera de Milán. La introducción no puede ser más fail, la verdad, no puede ser más fail. Y... bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco voy a repetirlo, ¿vale? Que salga natural, tío. Esto tiene que salir natural, no tiene que estar ensayado ni preparado ni nada. Aunque tenga una introducción ya, lógicamente, que todo el mundo conoce, pues no, pues si sale mal, pues sale mal, tío. Me callo y empezamos. Estamos aquí en el Modo Carrera de Milán, como he dicho antes, y... vale, he estado poniendo esto bien y he hecho cambios en la alineación. He puesto a Hazard, que tiene ya 82 en media, como medio derecho. Aquí había puesto a Suso en el episodio anterior por Onda, y ahora volvemos a cambiar, porque Hazard tiene más media que Suso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que he hecho? Pues he puesto a Onda de centrocampista en la suplente. Sé que Onda siempre ha jugado extremo, sé que Onda ha jugado bien extremo. Pero es que Suso no es centrocampista, y Nian tampoco. Y alguien tenía que poner de centrocampista aquí. Así que, como Onda tiene puesto también de MCO, pues ahí está puesto, ¿no? Realmente aquí, la mayoría son MCOs. La mayoría de MCs que tengo son MCOs. Onda es MCO, Hazard cuando lo tenía ahí en su momento era MCO. Y la titular no, pero la suplente sí, ¿no? En fin, aquí estáis viendo que Suso vuelve a la suplente. Onda lo he cambiado con Hazard, ¿no? Al final el cambio es Onda Hazard y no Onda Suso. Y en principio nada más. Sue le vuelve también a la titularidad después de la lesión. Y el que está lesionado ahora es Donnarumma. Muy bien, ¿no? Muy bien. El que está lesionado ahora es Donnarumma. Pues no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Tendremos que ir con La Font. La Font al que le vamos a meter un poquillo de entrenamiento, ya os lo digo. Tenemos ahora el partido con el Novara. Y después tendremos tiempo para el partido del Alaccio. El Novara, si no me evoco, y creo que no lo hago, es un equipo recién ascendido. Entonces no debería de causar muchos problemas. Estoy viendo que falta aquí alguien, sí, falta Ribery, joder. Vale, falta Ribery aquí y ya está. Vale, Nian es suplente, Ribery sigue siendo titular. Y con Nian vamos a intentar ganar al Novara. Vamos con los suplentes ahora. Y vamos a por la victoria, ¿vale? Vamos a por tres puntos que son importantes, ¿vale? Que estamos a dos del Inter. Estamos líderes ahora mismo de la Serie A. El Calcio A, mejor dicho. Y me gusta eso. Marca Romagnoli. Bien, sí, muy bien. Vale, ¿qué os iba a comentar? Pues ayer acabamos la Serie de Wolfsburgo. Está todavía por ver si voy a subir el episodio del Mundial. Me lo habéis pedido. Me habéis pedido un último episodio del Mundial. Seguramente, seguramente, seguramente este vídeo subo el jueves. Mañana viernes. Hay directo. Mañana viernes. Si no hay ningún problema, ¿vale? A lo mejor tengo algo que hacer el viernes y paso el directo al sábado. Pero en principio va a ser mañana viernes. Habrá directo para elegir un nuevo equipo de modo carrera. Porque sí, es lo que habéis querido. Bueno, dije de acabar series. Una de ellas es la de Wolfsburgo. Otra es la del Paris Saint Germain. Y la otra es la del Leicester. Son tres series que vamos a acabar. Y son tres series que van a ser sustituidas por otras tres series. ¿Cuál va a ser una de esas series? Bueno, es un nuevo modo carrera, como ya he dicho. Y lo vamos a elegir el próximo viernes. Mañana. En teoría, mañana. ¿Hora? Hora por determinar, la verdad. No sé a qué hora haré el directo. Quizá a las cinco. Cinco de la tarde, un par de horas antes de subir el vídeo. Puede ser. Puede ser que lo haga a las cinco de la tarde, ¿vale? A las cinco directo. Durará, no sé, media hora. Cuarenta y cinco minutos, algo así. Y a las siete tendréis el episodio de Paris Saint Germain de modo carrera, ¿vale? Así que, pues ya está, ¿no? Comentado. De todas formas, subiré un vídeo para deciros la hora a la que empiezo el directo. Pero, en principio, va a ser a las cinco, ¿vale? Y en ese directo, pues haremos como hacíamos el año pasado, ¿no? Me diréis unos cuantos equipos. Haré un sorteo entre los veinte, veinticinco, treinta equipos que me digáis. Y de los cuatro o cinco ganadores que saque, pues haremos una votación, ¿no? Igual que el año pasado, vaya. Bueno, para que no estuviese el año pasado, pues ya lo he explicado. No es muy complicado, vaya. Partido contra la Lazio. Tenemos tiempo de descanso, así que, suplentes... Eh, suplentes no, perdón. Titulares, aparecer y ganar a la Lazio. Por favor, jugamos en casa. La Lazio está cuarta, no está nada mal. Y el Inter sigue a dos puntos, ¿vale? Así que hay que ganar. Hay que ganar sí o sí. Voy a beber un poco de agua. Que me noto la garganta. Ahorita, un poco tocadilla, ¿eh? Vale, bien. Por cierto. No sé cuándo. Sí, este fin de semana, seguramente sábado o el domingo. Empezará ya por fin la serie de S de Spectres. Serie de Ultimate Team, que bueno, ya... Ya la veréis. Yo creo que va a estar bien. Yo creo que va a estar bien. Va a ser un poco como el año pasado. Sí, va a ser un poco como el año pasado. Otra vez, ¿no? Como lo de los sorteos, pero... Mejor, yo creo que mejor. Yo creo que mejor. Ya lo veréis. Ha marcado Zul, ha marcado Kovacic. Quedamos a la Lazio 2-0. Bien, seguimos líderes. Bien. ¿El Inter ha pinchado? No. No lo esperaba, la verdad. No esperaba que pinchase, pero bueno. La mínima esperanza. Había, ¿vale? Una mínima esperanza había. A ver. ¿Siguen entrenando? A la fondo debería meter más entrenamiento. Es que esperaba que llegase a 80 más rápido. Vale, seguramente en el siguiente le meta más entrenamiento. ¿Sigue el Inter a dos puntos contra quien ha ganado? Contra el Torino, fuera de casa. Vaya tela, ¿no? Vaya tela, que el Torino me sacó de millón empate, ¿eh? El Torino me sacó de millón empate. Riesgo de perder tres jugadores. Uno de ellos es Onda. El otro supongo que será Ribery. Ah, no, pues no es Onda. Andaba por hecho que Onda era uno. Vale, pues entonces... No, a Onda lo renovamos dos temporadas, vale. Pues Chicharito, Ribery y Diego López. No sé sinceramente si renovar a Diego López. No sé sinceramente si renovar a Diego López. Vuelvo a repetir. A Ribery y a Chicharito sí, lógicamente. Y a Diego López vamos a intentar bajarle el sueldo. Y diréis, ¿cómo le vamos a bajar el sueldo? Te va a pedir más. Sí, me va a pedir más, pero vamos a intentar bajarle el sueldo. Bueno, si cuela, cuela. Y si no, pues no vamos a renovarlo. Tenemos oferta de Islaterra. Islaterra la tenemos con el Leicester, ¿vale? La vamos a rechazar ya. Porque no voy a coger a Islaterra en dos modos carrera. Vale, pues nada. Pues seguimos. Seguimos, seguimos. La selección que podría coger es la alemana. Porque estaba en el modo carrera de Wolfsburgo. No tenía la selección alemana. He sabido que el club no puede permitirse renovar mi contrato. ¿Cómo? A ver. A ver, ¿me va a tocar ajustar esto? Sí, me va a tocar ajustar esto. Sí, claro que se puede permitir renovar tu contrato. Claro que puede permitirse. Tío, ¿esto por qué no se ajusta solo, tío? Para algunas cosas se ajusta solo, para otras no. Este juego de verdad, me saco de quicio. Es que sí hay dinero para renovarte. ¿Por qué no se cambia solo, tío? Ay, ay, FIFA. EA Sports. It's in the game. Muy bien. ¿Ayer? Ayer no. Bueno, sí, ayer o antes de ayer. Hablaba con mi hermano sobre el tema de un FIFA Street, tío. Chabamos en falta un FIFA Street, tío. ¿Para cuándo un FIFA Street? Hubo rumores de que a lo mejor en FIFA 18 había un modo de juego de FIFA Street. Eso a mí me suena mentira clarísima. Con lo que le gusta a EA Sports del dinero, EA saca un juego solo de FIFA Street. No, 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 no. Aquí no somos tontos, vaya. Aquí no somos tontos, ni mucho menos. Con lo que le gusta a EA Sports del dinero, EA Sports, no va a sacar un modo de juego de FIFA Street en FIFA 18. Vale, Diego López no quiere renovar, pues nada. Tampoco tenía yo mucha intención en renovarlo. Lo que decía, echábamos en falta un FIFA Street, tío. Porque FIFA Street también es un juego que siempre me ha gustado. Lo jugaba en Play 2. E incluso el de Play 3, el de FIFA Street de Play 3, lo tuve y también lo jugué bastante, ¿no? Con él, con mi hermano. Y lo echamos en falta, tío. Echamos en falta un FIFA Street. ¿Dónde están los FIFA Street? ¿Qué ha pasado con la saga FIFA Street? Yo creo que toda la comunidad de FIFA está esperando un FIFA Street. ¿Por qué no sale un FIFA Street? ¿En serio? ¿Quién no quiere un FIFA Street? Es que si sale un FIFA Street ahora mismo... Imaginaos, sale... Ya para este año no va a salir. Ya para este año, olvidados de que salga. Pero de 2018, imaginaos. ¿Para el verano de 2018? Es que para el verano de 2018, ¿sabéis qué? Que tampoco va a salir, porque va a salir el juego del Mundial. Es evidente. A EA le gusta el dinero. Y va a sacar un juego del Mundial. ¿Para cuándo podría salir ya un FIFA Street? Es que FIFA Street ya nos estamos plantando 2019. Es que el año para salir era este. El año para salir FIFA Street era este. Clarísimo. Y no ha salido. No ha salido, tío. Era el año clave para salir. Y si no ha salido, pinta mal. Pinta que la saga FIFA Street... Pues se ha acabado. Se ha acabado. Y no entiendo el por qué. Porque yo estoy seguro de que se acaba un FIFA Street y es un éxito. Yo estoy seguro, al 100%, de que ahora mismo se acaba un FIFA Street. Y es un éxito en ventas. Y se forran. Y que le metan FIFA Points, que le metan un modo Ultimate Team para que ellos saquen el dinero. Que le metan lo que sea. Que le metan lo que sea. Pero es un éxito. El juego sería un éxito. La verdad es que no sé a qué está esperando EA. No tengo ni idea. Yo quiero un FIFA Street, tío. ¿Queréis un FIFA Street? Yo quiero un FIFA Street. Vamos a mandarle un... Vamos a tuitear a ella y le vamos a poner... ¡Queremos un FIFA Street! ¡Joder! Y si ese tweet alcanza mucho ese RT, pues a lo mejor... A lo mejor se lo piensa. O siguen pasando. Si esta gente pasa de todo. Como la mala gente que le habrá dicho que quita el Handicap. Madre mía. Vale, pues... A ver, tenemos partido con el Mari. Vamos a dejar ya el tema de FIFA Street. Es algo que molaría muchísimo. Pero que no va a salir. No va a salir porque el año para salir era este. El año que viene no va a salir. Porque no va a salir. Porque el año que viene sale el juego del Mundial. Clarísimo. Es que si sale un juego de FIFA Street, ya nos estamos plantando 2019. Y pinta mal. Ha metido Jaimes... Jaimes... En el 1. Por cierto, ha empatado Riveri en el 3. Hemos vuelto a empezar. Rápido. Marca parejo el 1-2. Vale, gracias. Pero no entiendo ese gol en el minuto 1. Jaimes... El equipo ha salido dormido, ¿no? Por lo que parece. 1-2. Estamos ganando ahora mismo al Bari. Y espero que se mantenga. Marca Niang. Bien, Niang. 1-3. Y ahora vamos al Bari. Seguimos siendo líderes del Calcio. Oye, pinta bien la temporada, ¿no? Estamos bien en la Europa League. Estamos bien en la Liga. Tenemos ahora partidos de Copa. Y ojo. Estamos a 5 del Inter. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Borja, ¿qué ha pasado contigo? Oye, ¿qué pasa con Borja? Hostia, no me jodas. Pues sí, sí me jodas. Nos hemos quedado sin Borja. Nos hemos quedado sin Borja. Vale. Supongo. Supongo que vale. Qué bien, ¿no? No entraba esto en mis planes. Ahora mismo no... No, no, no tenía yo en mente esto. Pues... Pues a ver, ¿qué hacemos? Nos acabamos de quedar sin Borja, ¿eh? Nos acabamos de quedar sin Borja. Voy a poner en tren a este, que es uno de los canteranos que está en el primer equipo. ¿Y qué hacemos ahora sin Borja? Buena pregunta. Buena pregunta. Habrá que ficharlo otra vez, ¿no? O habrá que pedirlo cedido de nuevo. No lo sé. Vale, a fondo ahora ha subido muchísimo. Le he puesto entrenamiento doble, ha subido muchísimo. Ya tiene 80 de media. 80 y medio prácticamente. Y cesión del jugador ha llegado a su fin. Vale. No tenemos presupuesto para ficharlo. Para traerlo cedido igual sí. Es que no tengo presupuesto, tío, para traerlo. Vamos a pedir cesión de dos años. 20 millones el precio futuro, venga. Yo creo que 20 millones por Borja dentro de dos temporadas, yo creo que va a ser corto incluso. El Madrid se va a arrepentir, pero bueno. Igual que se va a arrepentir del precio de James. El precio de James me parece a mí un ridículo. A mí me parece ridículo el precio de James. Que no es para ahora, que es para dentro de dos temporadas. Es que me parece completamente ridículo. Yo no soy vosotros, pero a mí el precio de James, el precio que incluye la cesión, dentro de dos años, para mí es ridículo. Para mí es completamente ridículo. Los precios de los jugadores aumentan cada año. En el mercado cada vez se paga más. Cada año se paga más y se supera más el precio de los jugadores. Me parece ridículo que la opción de comprar de James dentro de dos años sea de 40 millones. Si no estoy confundido, y creo que no lo estoy, porque lo he leído bastante y me he sorprendido por eso mismo. Son 40 millones. Bien es cierto que el Bayern paga 5 millones cada año. Pero el precio llega a 50, ¿no? El precio rondará los 50 millones. En total. A mí me parece ridículo pagar 50 millones por James. Cuando el Madrid supuestamente no iba a bajar de 75. Es que no entiendo... No entiendo... No entiendo qué ha pasado. Cuando el Madrid supuestamente no iba a bajar de 75. Y ahora lo va a vender por... Por unos 50... No sé si llegará a 60. 60 no creo que llegue. No... No sé. Yo no lo tengo mirando a entender, la verdad. Ha llegado una oferta por la FON que vamos a rechazar, lógicamente. La FON se va a quedar. Y más ahora que el Don Aruma está lesionado. Tenemos oferta por Nian, Thiago y Mauri. Nian es intransferible. Thiago es intransferible. Y lo de Mauri lo podríamos estudiar. Mirad quién está interesado en Thiago. No tendrías que haberlo dejado salir nunca. Vale, lo de Mauri es una cesión del Atlético de Madrid. No, paso. A ver, paso porque es el Atlético de Madrid. Y sé que en el Atlético de Madrid no va a jugar. O no va a jugar todo lo que debería. O todo lo que me gustaría a mí. ¿Que mi equipo tampoco va a jugar mucho? No. Pero va a jugar más seguro. Va a jugar más seguro. Cualquier lesión que haya en el centro del campo va a ser sustituida con este jugador. Y de hecho tenemos a Onda ya con 79 de media. Mauri es 78. Mauri es más joven. Mauri es medio centro. Onda no. Está ahí el cambio ya prácticamente. Parejo también es intransferible. Es un jugador titular que no pienso vender ahora mismo. Sobre mi salida del club. Todo esto es transferible ya, ¿verdad, Diego? Diego, Diego, Diego. Todo esto es transferible desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Ah, no. Contrato rechazado. Sí. Ponte transferible, tío. ¿Cree que el equipo no da todo lo que debiera? Vale, lo que tú digas. Y vamos a hacer una cosa. Voy a poner a Onda transferible. Voy a poner a Onda transferible. ¿Y diréis por qué? Porque es lo que he dicho. Tenemos a Mauri ahí ya con 78 de media. Lo tenemos ya. Que prácticamente en cualquier momento va a alcanzar a Onda. Y Onda lógicamente va a ser el perjudicado. Va a ser el que salga del equipo. Porque Bertolacci, que es el otro medio centro con 79, tiene 26 años. Va a aguantar más que Onda. Onda tiene ya 31. Y además, como he dicho antes, Onda no es medio centro. Eso es media punta. Vale, pues nada. Partido contra Sassuolo ahora. Vamos a ver qué tal. Los clubes se preparan para echarle el guante a López. Pues que se preparen, que se preparen. Jugador recuperado tras sesión. Fernando Alonso. ¡Hostias! Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Fernando Alonso, un grande. Un grande, sin duda. ¿Dónde estás? Que te busque. Aquí está. 72 y media tiene ya. 72 y media. Fernando Alonso. Medio centro. Si había alguna duda con lo de Onda, ya no la hay. Porque tenemos a Fernando Alonso en el equipo. Es que no hay más. Fernando, te vamos a poner cedible un año. Toda una joven promesa. A Mauri lo voy a quitar de cedible, lógicamente. ¿Descontento o mal pagado? ¿Cómo que mal pagado? Ah, no, no, no. Esto se soluciona rápido, Mauri. Esto se soluciona rápido. ¿Quieres cobrar más? Pues cobras más. Sin problema. Yo no te quiero tener triste. Yo te quiero tener contento. Porque vas a pasar a formar parte de la plantilla suplente. ¿Y Fernando Alonso? Fernando Alonso. Lo voy a poner cedible. Si llega una oferta de cedible, bien. Si no llega, no hay ningún problema. Se puede quedar en el equipo. Va a tener minutos. El Inter sigue a dos puntos. El Inter no para de ganar. El Inter me está molestando ya un poco. Y después partido contra el Salerno. Que tiene toda la pinta de ser un equipo flojo. Flojo, pero flojo, flojo. Así que vamos a ir con suplentes a ese partido de Copa. Y por tanto con titulares a este. Romagnoli, he visto antes que ha subido a 82. Así que lo vamos a poner aquí. Y ya cambiaré... Ya cambiaré algo más por ahí. A ver, Nian, ¿qué hace aquí? ¿Aquí quién estaba? Ah, no, claro. Aquí estaba Ribery. Cambiármelo con Nian. Se ha puesto Nian. Va, ese que se queda Nian. Total. Ahora pondré a Lemus de suplente. Para el partido de Copa. Pero vamos a este, tío. Es que en el mercado siempre hay mucha pausa, mucho fichaje, tío. Mucho fichaje, mucho traspaso. Más que fichaje, traspaso, ¿no? Porque el fichaje es ahora mismo, vamos a hacer pocos. Quizá el de Borja, que lo traemos otra vez. Pero ya está. Marca Ragusa. 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 Antes ha marcado Jaimes. Y ahora, Ragusa. Jaimes y Ragusa. Menuda dupla forman, Jaimes y Ragusa. Marca Hazard. Le estaba costando al equipo a marcar. Y un segundo gol, por favor. No, 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 no quiero empatar con esa suelo. No quiero, no quiero empatar con esa suelo, joder. Y el Inter gana. Yo empato y el Inter gana. Contra la Fiorentina. En el campo de la Fiorentina. ¿Qué pasa? Que el Inter no lo para nadie. Al Inter solo lo voy a poder parar yo, por lo que veo. Y tampoco estoy seguro de que yo lo pueda parar. La Font tiene ya 80 de media. Vamos a poner a entrenar a Vergara, que es el tercer portero. Y que, bueno, puede ser importante, porque si se lesiona también la Font, pues vamos a tener un problema. Así que, Vergara, ponte a entrenar, que está todavía en el segundo equipo. Pero vas a ser útil. O no, ¿eh? A lo mejor no. Si a la Font no le pasa nada, Vergara no va a debutar siquiera. Vale. Partido de Copa. Pues podría subir a Vergara para el partido de Copa. Pero creo que ya no me da tiempo. Ya para la próxima temporada. O para otro momento. Pichinochi. Tenemos oferta por Pichinochi. ¿Qué nombre es ese, tío? Pichinochi. No, no, no. Fuera, fuera. Y en Madrid que ha decidido. Sí, decide que acepta. Y traemos a Borja. Vale, traemos a Borja. Pues, perfecto. Borja se viene al equipo. Dos temporadas. Con opción de compra de 20 millones. Pues, bien. Bastante bien, la verdad. Borja... Es que no sé. Se ha ido, pero no debería haberse ido nunca. A ver, porque Suso ha subido ahora a 82. 24 años y Suso. 24 años. ¿No sabéis que os digo que voy a poner a Suso? Voy a poner a Suso. Me gusta más Suso. Es español, tío. Ponemos a Suso y Hazard, pues bueno. Lo pondremos ahora de suplente. Pondremos a Hazard de suplente. Que no sé dónde está hasta aquí. Y pondremos a Mauri por Onda. Onda lo siento mucho, pero... Tu tiempo aquí ha acabado. Así de claro. Tu tiempo aquí ha acabado. Onda, ve buscándote una salida. Porque está sobrando en este equipo. Acabo de mirar el tiempo. Llevamos ya prácticamente 22 minutos. Así que vamos a avanzar hasta el día del partido. Y lo dejamos ahí. Tenemos un mensaje. Oferta por Lemus. Lemus es intransferible. Lemus es intransferible. Ahora mismo no tengo intención de vender a ningún jugador. Pues bien, avanzamos un día más. Y ahora sí que sí. No, no. No me quieren dejar acabar. Hazard. Es intransferible. Venga. Es un jugador importante. Y aunque ahora es suplente. Puede llegar a ser titular. Y Sule también es titular indiscutible de este equipo. Pues nada. Ahora parece que sí. Me van a dejar de acabar. Mauri renueva. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Estamos en enero. Quedan todavía 2, 3, 4 episodios incluso de esta serie. Antes de acabar la temporada. De todas formas esta, como digo. Es una de las series que no voy a acabar. Que va a seguir una tercera temporada como mínimo. Y bueno, como digo. Mañana directo seguramente subiré un vídeo para avisarlo. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós. Y todo el mundo. Baila como el papu.